37 minutos se van a cumplir de la parte inicial, gana Boca 2 a 0 Le va a pegar Tevez Centro de Tevez al área, espera Insaurralde, libre al área, libre al área, así, dao, domina, engancha de zurda, remata, Silva ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Se lo damos a Silva o fue en contra Boca 3 Newell cero Los aplausos, los gritos son para Silva Que casi solito entró por el segundo palo, Jonathan Boca 3, Newell cero Se lo doy a Silva Hay que ver toda la jugada Escuco en la medialuna No advierte que eso irá pasado Para Silva El remate encuentra Insaurralde en el camino Newell derrumbado Boca animado Jugando, juntándose Pide disculpas por algo que no puede... Que puede no ser suyo No la llega a tocar nunca No llega Lo damos a Silva entonces Desde el 10 de diciembre del 2014 Cuando le hizo un gol al Chelsea Con la camiseta del Sporting de Lisboa Que Silva no marcaba Es el cuarto Los otros dos Los había hecho un estudiante Estaba libre solo En el inicio lo marcaba Insaurralde Demasiado solo Apareció otro solo Fue Silva Habla a las claras de Lo que resultó Aquel gol De entrada Y encima un segundo Cercano Como Newell siente Que el partido está Torcidísimo Y a Boca Se le enderezó la vida